Bienvenido a la vida Bienvenido a la vida Bienvenido a tu casa Donde vas a disfrutar Para toda la familia Sin barrera, sin edad Cara azul Compartiéndonos la vida Cara azul Transmitiendo luz y día Cara azul Contagiando alegría Cara azul Informando día a día Cara azul Oye brother No te lo puedes perder Cara azul Venga mijo A su casa Cara azul Tu canal Tu canal Cara azul Compartiendo día a día De loca Cara azul Cara azul Cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! Este día tenemos información de primera para compartir con ustedes y por supuesto la acción que realiza el municipio de Loja y todos los trabajos que se han ejecutado durante esta administración. Les invitamos entonces a quedarse con nosotros hasta las 8 de la mañana en la primera emisión de Canal Sur Noticias. Nuevos rangos de velocidad de circulación vehicular vigentes en Loja tras aprobación de resolución municipal. Policía Municipal controla la venta ambulante en los mercados de la ciudad a pesar de la postura negativa de algunos ciudadanos. Conozca las vías alternas que puede utilizar para circular mientras se interviene en el proyecto de regeneración urbana. Iniciamos con información durante la primera emisión de Canal Sur Noticias. Como parte de los operativos que ejecuta la Policía Municipal y las diferentes dependencias del municipio de Loja para erradicar la venta ambulante, se suscitaron varias novedades. Mientras se realizaban los controles alrededor del mercado Gran Colombia, los vendedores informales agredieron a los miembros de la Policía Municipal y una persona resultó herida. Dentro de los operativos que realiza la Policía Municipal, con la finalidad de disminuir la venta ambulante en los alrededores de los mercados de la ciudad, varias de estas personas informales generaron el desorden en el mercado Gran Colombia. Arrebatados y armados, se levantaron en contra de la Policía Municipal, dando como resultado uno de sus integrantes heridos. Ante ello, el Jefe de Justicia y Policía, José Paulo Zuriaga, manifiesta. Los vendedores ambulantes sí lanzan piedras, ellos tienen palos y en la punta del palo incrustado clavos para el Policía Municipal. Y el Policía Municipal está haciendo cumplir la ordenanza, ya que si no controlan a la gente de adentro, no vende. ¿Cómo sobrevive? Y todos quieren después salirse a las calles, se siembra el caos en Loja. La razón de ser de un policía municipal es hacer cumplir la ordenanza, esa es su naturaleza jurídica, por eso existe el Policía Municipal. Si la ordenanza no se la hace cumplir, eso está en la ordenanza. Está prohibida la venta informal, está prohibida, o sea, si alguien quiere cambiar eso, tendría que cambiar la ordenanza. El Policía Municipal cumple su trabajo haciendo efectiva la ordenanza. La madre de lesionado, quien es adjudicataria del Mercado Gran Colombia, señala que una persona informal se hizo pasar por funcionario municipal para obtener información y usarla en contra de la gestión actual. Seguramente no sé con qué intención él fue a tomarme la foto, si es que me iba a ayudar, y yo no sé si trabajaría en el municipio o no, pero no me dio ninguna credencial. Yo no sé con qué intención, porque ya allí no ha vuelto más, y a mí me han ofrecido bastantes, como le digo, así, ayudarme. Indica también la importancia de realizar los operativos. Sí, porque cuando hay operativos, nosotros sí vendemos adentro de unos puestos, sí. El municipio de Loja, a través de sus dependencias, trabaja por el orden de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. Muy bien, y esto seguramente nos llama la atención, porque el escándalo que se arma tras acontecimientos como estos trata de sobredimensionar las situaciones a cómo estas se dieron. ¿Alguien se preguntó, quizás, sobre el estado de la policía municipal, del policía municipal, que recibió las agresiones de parte de algunas de las personas que están en este lugar? Seguramente esa no es una pregunta que muchos se hacen, porque en las redes sociales, en los medios de comunicación, sacaron la foto de una persona masacrada, habían dicho. Una persona masacrada que estaba caminando normalmente, que sí, había recibido un golpe y tenía algo de sangre en el rostro. Esto se puede sobredimensionar. Usted ha visto, cuando está en la cocina, de pronto se cortó el dedo con la punta del cuchillo y la cantidad de sangre que salió es para una masacre. Seguramente para el criterio de algunos de los que califican este tipo de acontecimientos. Yo lo quiero invitar a que vayamos un momento al computador, a recordar un titular de la semana pasada. Si no estamos mal, esto fue del día jueves. La carne se vende en loja a ras del piso, dice. En ciertos mercados y algunas ferias el municipio adopta medidas. El titular es escandaloso. Dice que en nuestra ciudad la carne se está vendiendo en las calles. Y claro, algunos vendedores informales asientan la carne sobre el piso. Y hay quienes compran esa carne. Obviamente el municipio realiza los controles. Entonces, cuando va... Mira, esto es lo que nos publica a diario La Hora. Esto nos publicó el día jueves o viernes, no estamos seguros. La carne se vende en loja a ras del piso. Entonces, está diciendo que en loja no se... en loja los vendedores informales realizan venta de carne en las calles. Y sí, hemos tratado de controlar esto. Y cuando el policía municipal se acerca a solicitarle al vendedor informal, tenga la bondad, retírese, usted no puede realizar esta venta aquí, estas personas reaccionan violentamente. Al siguiente día, el titular no es policía municipal controla la venta de carne en las calles. Al siguiente día, el titular es policía municipal masacra a joven que defendía a su hermana. Ese es el titular que aparece en los medios de comunicación. Claro, el día anterior, ¿qué se dice? Que la policía no realiza controles de la venta informal. Al siguiente día, la policía municipal realiza los controles de la venta informal y el titular es joven, es masacrado por parte de la policía municipal. Insistimos en un detalle. La policía municipal es la policía de respuesta en primer orden, en seguridad en la ciudad. Luego de ellos, evidentemente, está la policía nacional ya en instancias superiores y finalmente estaría la fuerza pública, el ejército nacional. Cuando un policía trata de acercarse a solicitar que la persona se retire porque no puede realizar ese tipo de actividad económica en el lugar, es agredido. Sí, literalmente es agredido. Es insultado, es vituperado, es escupido, es golpeado. En muchos casos, estas personas, según lo que decía hace un momento el director de Justicia y Policía del municipio, tienen palos ya preparados con puntas de clavos o con clavos en la punta del palo y con eso golpean, con eso agreden. El policía municipal también está agredido. El policía municipal también está lastimado. ¿Y dónde están los titulares que digan policía municipal fue agredido por comerciante informal? Eso es lo que nos debe llamar a la reflexión en estos momentos. Cuando vemos a personas que están agrediendo a la policía municipal porque están cumpliendo actividades que están fuera del marco legal. Avanzamos con más información. Por otra parte, recordemos que otro de los temas que ha estado llamando mucho la atención durante estos días es el tema de las palomas. Bueno, las palomas, la presencia de palomas en nuestra ciudad resulta ser un atractivo muy bonito al ver a sus animalitos caminando por las plazas, volando en bandada cuando alguien se les acerca. Es un atractivo, sí, bonito se puede decir, pero si es que no es controlado, esto puede derivar en un problema de salud pública. Veamos detalles al respecto. La presencia de palomas en diferentes sectores de nuestra ciudad, como en plazas y parques, no solo que se ha convertido en un atractivo turístico para propios y extraños, como ocurre en otras urbes del país y del mundo entero, sino que también ha traído consigo una serie de problemas medioambientales, de salud, alimenticios y especialmente daños en edificios y mobiliario urbano, por cuanto a los excrementos de estos animalitos causan la prematura corrosión y oxidación de algunas estructuras de metal u otros objetos, dañan la pintura de los vehículos y manchan las superficies donde se depositan las heces, esto es edificios, iglesias, bancos, estatuas, monumentos, pisos, paredes y demás, así como también producen el deterioro de la piedra caliza, del cemento y del hormigón. Un caso específico se puede observar en las instalaciones del Estadio Federativo Reina del Cisne, donde las palomas han causado serios inconvenientes. Se forzaron las estructuras por el motivo de las palomas, porque esos vienen y contaminan todos los asientos que están, dañan el asiento, dañan la estructura mismo del estadio y como usted ve, cada vez hay que estar limpiando y haciendo esto. Es un problema muy grave porque cada día se aumenta más este tipo y no hay cómo hacer nada, sino solo forrar y hacer eso nada más y limpiar cada vez que hay programación. Hay que estar limpiando, como usted ve, a veces sí se limpia, pero las palomas mismo ya hacen, están bastante deteriorados todos los asientos de palco. Además, las palomas tienen la costumbre de picotear la superficie de algunos materiales poco resistentes, como cementos de tejados, revoques de fachadas o protecciones externas de cañerías para agua. Ahora hay más todavía, porque por algún lado las mandan botando y vienen ellas aquí en el estadio. Como aquí no tenemos, no hay cómo hacer nada, entonces solo proteger la estructura metálica, pero sin embargo ellas se dan modos para incubar las estructuras metálicas y estando forradas. Cuando está el aficionado aquí también tiene problemas porque a veces ya está limpio y el rato de la hora está todo sucio. Eso ya no depende de nosotros, sino de la naturaleza propia que está ocurriendo ahorita. Las estructuras de madera también pueden verse dañadas por el desarrollo de hongos presentes en los excrementos de estos animales. Junto con la contaminación atmosférica, el incremento de las poblaciones de palomas se ha convertido en el mayor problema de los edificios históricos eclesiásticos de nuestra ciudad. Las palomas producen varias infecciones que se transmiten mediante los fluidos corporales de estas aves. Algunas de las enfermedades son tratadas en hospitales y clínicas. Las palomas son aves de costumbres monógamas que construyen sus nidos en campanarios, cornizas o en los aleros de los edificios, pero raramente en los árboles. Estos nidos por su parte alojan a piojos y en zonas rurales a otros insectos. Debemos estar conscientes que algunas enfermedades de las aves pueden ser transmitidas a los humanos a través de los excrementos de estas, aunque para la gran mayoría esto no es cosa seria. Este tipo de ave se conoce bien que generan bastante lo que son aproximadamente 12 kilogramos de heces a nivel anual. Entonces, si eso es estimado por cada paloma, pues imagínense en relación al número de estas aves. Se generan problemas de tipo infeccioso, problemas porque estos animalitos son portadores, son vectores de protozoarios, de hongos, entonces conllevan enfermedades de tipo alérgico, de tipo dermatológico, infecciones lo que es piel, problemas respiratorios y problemas de tipo ocular porque ocasionan conjuntivitis alérgicas. Netamente se basa en el proceso alérgico y en el proceso infeccioso. La calamidosis, la salmonelosis, arizonosis y colibacilosis son las infecciones más tradicionales que contagia el excremento de palomas y las que más se tratan en hospitales y clínicas. Netamente se enmarcan los problemas a los excrementos. Entonces, está la presencia de bacterias que conlleva enfermedades, consecuentemente de tipo infeccioso, parasitario, y lo que mayormente, o sea, la incidencia mayor de enfermedades son las alérgicas. Los niños producen problemas de alergias atópicas o alergias de tipo también lo que es respiratorio o problemas de hongos en la piel. Entonces, por eso se aconseja a la ciudadanía que tenga mucho cuidado con lo que es el tener este tipo de animalitos porque encima la facilidad de reproducirse de los mismos conllevan a destrucción de las partes donde ellos pasan. La susceptibilidad individual y la seriedad de estas infecciones por microbios varía con la edad, estado de salud, estado inmunitario y aún cuando la intervención de terapia temprana es solicitada. Las personas que existen, sobre todo en el sector rural, las personas que tienen ya sus hábitos adecuados para los animalitos, pero no es así en la ciudad, y este virus ocasiona problemas respiratorios, entonces se llama más que todo a tener en cuenta para que no existan los problemas respiratorios que muchas de las veces se desconocen las causas o se las tratan en forma inadecuada, tomando en consideración que muchas de las veces se considera como un proceso infeccioso y se da antibiótico, y no es así. Entonces, el identificar, el hacer una historia clínica detallada en donde se vea lugar de vivienda, con qué animales está relacionado, entonces eso influye mucho. La clamidiosis, salmondelosis encefalitis esquina del este y tuberculosis aviar pueden ser enfermedades muy serias y aún de tratamiento de por vida. En breve, continuamos con información que les anunciamos desde este instante para que usted esté atento. Medios de comunicación que reciben altas cantidades de dinero de parte de una institución pública en específico. Ya les contamos cuáles son. Por otra parte, continúa la restauración de la antigua casona a medida que avanzan los trabajos. El personal municipal encargado de estas labores detecta las deterioradas condiciones en las que se encuentra esta estructura. Conforme avanzan los trabajos de restauración, es más sorprendente lo que se descubre en la estructura de la antigua casona. El personal de la Jefatura Municipal de Centro Histórico cuidadosamente levanta la madera y se descubre el deterioro de la misma. En un recorrido por el sitio, pudimos constatar la destrucción en la que se encuentra el inmueble. Carla Rojas, jefa de Centro Histórico de la Municipalidad, nos relata algunos de los problemas encontrados en la edificación. Estamos todavía en un proceso de auscultamiento. En el momento en que nosotros retiramos los forros de madera, determinamos el avance del deterioro que tiene cada pieza. Pero por lo que nosotros se ha podido ya determinar, todas las columnas centrales que soportan esta portalería y esa soportalería están deterioradas. Así que lo que se va a hacer es un cambio integral de todas las columnas. que estas vigas de aquí, canestillas, están soportando este portal y están empotradas en el muro. Por tanto, no hay cómo retirarlas de una sola. Hay que irlas retirando poco a poco, de una en una, y reforzándolas estructuralmente. A eso es a lo que me refiero, que esta intervención tiene que hacerla, hacerla poco a poco, con mucho cuidado, y lógicamente tratando de precautelar este bien que es patrimonial. La situación es incluso hasta peligrosa, pues el personal municipal descubrió una de las pilastras de cemento que sostenía una de las columnas y se encontró litros de agua acumulada. Las imágenes son evidentes. Se ha formado como una especie de recipiente en donde existe agua podrida allí, y eso es lo que están pudriendo las bases. Eso es lo que en las fotografías que se les ha hecho llegar, se ve cómo están las columnas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas ocho columnas que están aquí están en las mismas características y las de allá también en las mismas condiciones. Entonces, estructuralmente, ya está a punto de colapsar. Inclusive, de acuerdo a lo que es riesgos, este edificio ya es inhabitable. Ya no se puede ser utilizable porque realmente ya soporta un riesgo inminente de destrucción. Sin embargo, la municipalidad realiza la reposición de las piezas dañadas a fin de devolverle la funcionalidad a este inmueble patrimonial y ponerlo al servicio de la comunidad lojana. Se prevé avanzar con la restauración en el menor tiempo posible y que las instalaciones estén listas para el Festival Internacional de Artes Vivas. Y nuevos rangos de velocidad rigen en la ciudad de Loja. En una nueva resolución se establece que los límites de velocidad en las calles céntricas y barrios será de 50 kilómetros por hora para los autos pequeños y de 40 kilómetros por hora para el transporte público. A partir del viernes 17 de junio rige la resolución número 028-2016 emitida por la Alcaldía de Loja en la cual se deroga la resolución 113 que establece los límites máximos de velocidad y los rangos moderados para vehículos públicos o privados, motos y transporte comercial que circulan en las vías urbanas de la ciudad. ¿De dónde acá se inventa el alcalde? Esto del margen de tolerancia y que ese documento era nulo y que por tanto los jueces tenían que rechazar todos los cobros que se hagan porque el alcalde no tenía ninguna facultad para dar un margen de tolerancia toda vez que en derecho público sólo se puede hacer lo que expresamente lo marca la ley. Ese fue el argumento. Frente a la validación que a esa argumentación le han dado varios jueces he decidido derogar esa resolución alcaldicia y dar una nueva resolución por la cual nos atenemos irrestrictamente a lo que manda el artículo 190 y 191 del reglamento general de la ley orgánica de tránsito transporte terrestre y seguridad vial. La nueva resolución de alcaldía contempla nuevos límites de velocidad de acuerdo a lo que establece el artículo 190 de la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. Calles centricas y calles secundarias de los barrios 50 kilómetros por hora los carros chicos los pesados 40. En el tema de las avenidas de articulación urbana como la avenida Pío Jaramillo Manuel Carrión Pinsano Eugenio Espejo Villonaco Salvador Bustamante Selly y otras los límites son los siguientes. La avenida oriental de paso desde la avenida Salvador Bustamante hasta la intersección de la calle París la entrada a San Caetano Alto El anillo vial oriental también se incorpora a esto pese a que todavía no está pavimentado El límite máximo de velocidad en estas avenidas de articulación urbana repito es de 70 kilómetros por hora para livianos y 60 kilómetros por hora para vehículos pesados o de transporte público Mientras que los accesos de las carreteras nacionales y la vía de integración barrial o paso lateral el límite máximo de velocidad es de 90 kilómetros por hora los vehículos livianos y 80 kilómetros los vehículos pesados En cuanto al control de velocidad con fotorradares móviles el alcalde de Loja manifestó Y para los dos radares móviles se ubicará a una distancia de 50 metros en adelante o en el cruce subsiguiente de calles o avenidas un policía municipal detrás un policía municipal de tránsito que detendrá el vehículo que sobrepase el límite de velocidad y le entregará inmediatamente la correspondiente citación de multa Mientras dura la intervención de la empresa constructora que lleva adelante el proyecto de la regeneración urbana algunas vías han modificado el sentido en nuestra ciudad esto con el fin de que se pueda facilitar el tránsito vehicular por aquellas que se han tenido que cerrar vemos en el siguiente reporte cuáles son las que se han convertido en doble carril cuál es la alternativa que usted tiene que utilizar si es que viene del sur de la ciudad y debe llegar al centro si es que tiene que salir del centro de la ciudad para llegar al sur a través de la que recordamos la avenida Eduardo Kingman los trabajos de regeneración urbana son coordinados con la unidad municipal de tránsito para la generación de vías alternas que permitan a los ciudadanos conectarse con los diferentes puntos de la ciudad Wilson Jaramillo responsable de la dependencia nos explica cuáles son las vías que los conductores deben tomar desde la parte sur de la ciudad para los vehículos que circulan por la avenida Emiliano perdón por el Eduardo Kingman en sentido de sur a norte en la actualidad está cerrado el tramo comprendido desde la calle Máximo Agustín Rodríguez hasta la Gonzánamá para lo cual es necesario coger dos desvíos el uno que lo podemos hacer yendo en contravía por la calle Máximo Agustín Rodríguez o también por el Eduardo Kingman en sentido de circulación de norte a sur en este caso está en contraflujo y que nos permite realizar estos desvíos esta es la Máximo Agustín Rodríguez estamos yendo también en contraflujo está autorizado realizar este tipo de recorrido con la finalidad de poder también permitir la fluidez de los vehículos que circulan desde la parte sur de la ciudad a través de la avenida Eduardo Kingman mientras que en la parte oriental con la intervención de la calle 24 de mayo la ruta para el transporte público es la siguiente se han realizado los desvíos correspondientes especialmente en lo que tiene que ver al servicio de transporte público siendo así que la línea 10 que recorre desde Sauces Norte hasta la Argelia está desviando su recorrido por la avenida Emiliano Ortega la que en actualidad se encuentra 100% habilitada de ahí continúa su recorrido por la calle Lourdes hasta empatar con la calle Bolívar y continuar su recorrido habitual la línea de buses que va a Zamorahuaico toma la ruta que habitualmente recorría el municipio de Loja llama a la comprensión de los ciudadanos y a colaborar en la construcción de una ciudad más ordenada los trabajos del proyecto de regeneración urbana se desarrollan de acuerdo a la planificación la empresa contratista trabaja en la calle 24 de mayo en la avenida Eduardo Kingman y en la calle Gonzanamá por otro lado en la avenida Emiliano Ortega se concluyen con las obras de ornamentación los trabajos de regeneración urbana continúan de conformidad a los cronogramas establecidos es así que la empresa constructora realiza el cambio de los sistemas sanitarios en la avenida 24 de mayo desde la calle 10 de agosto hasta la Miguel Río Frío indica Enrique García director del proyecto hemos iniciado ya los trabajos por tramos en la avenida Emiliano perdón en la avenida 24 de mayo insisto en la expresión tramos porque no se permitirá una interrupción de la conexión entre el este y el oeste de la ciudad es una calle que tiene muchas complicaciones muchas complicaciones desde el punto de vista de ejecución de obra propiamente dicha en tanto y en cuanto por ahí pasa una de las más importantes transmisiones de agua potable hacia los barrios de San Cayetano Ciudad de la Zamora etcétera etcétera y que es independiente de la red propiamente que da el servicio de agua potable a esos sectores otro de los puntos que se interviene es la avenida Eduardo Quigman y la calle Gonzanamá en donde se cumplen tareas importantes relacionadas al cambio de los sistemas de agua potable por parte de la UMAPAL y las obras que involucra la regeneración urbana el sector sur de la ciudad en cambio nosotros estamos avanzando también con un trabajo que es bastante complicado porque existen a través de la avenida de Emiliano perdón Eduardo Quigman a través de la avenida de Eduardo Quigman y la calle Gonzanamá dos redes de transmisiones de agua potable hacia los barrios en cambio del sur oeste de la ciudad la Tebaida la Argelia y todos los sectores que se encuentran en ese sector son dos transmisiones de 315 milímetros de diámetro que tienen que conectarse a su vez con un trabajo que posteriormente lo desarrollará la UMAPAL y que une la avenida Quigman con la planta del Pucará entonces son trabajos sumamente complejos delicados porque no hay como suspender el servicio de agua potable a vastos sectores de la ciudad de igual manera en la avenida Emiliano Ortega la empresa concluye las obras de ornamentación urbana la construcción de aceras ya se colocará se están colocando todas las esperas correspondientes para lo que será a futuro la iluminación lo que es la semaporización y lo que es seguridad ciudadana se están ya colocando todos estos elementos de espera y se ya dará acabados definitivos especialmente en lo que se relaciona a la avenida Emiliano Ortega que tiene un acabado muy particular en cuanto a sus aceras donde utilizaremos un porcelanato antes de deslizante de diferentes colores los trabajos que van a realizarse en la cancha de uso múltiple en el sector del panecillo tienen que ver con el mejoramiento de estas instalaciones tendrá una duración aproximadamente de 45 días se iniciaron el pasado 15 de junio esta obra fue solicitada por los moradores del sector la obra municipal avanza conforme lo establecido es así que otro de los varios beneficiados con el trabajo es el panecillo donde el municipio de Loja realiza el arreglo de la cancha de uso múltiple del lugar mediante la colocación de una capa de hormigón de 7 centímetros primero que todo el municipio aquí lo que quiere hacer es incentivar el deporte y la cultura por ello se va a hacer una capa de hormigón a toda la cancha se va a utilizar el mismo hormigón que está aquí como base ya que no está en tan mal estado así que se va a utilizar el mismo hormigón y el escenario se lo va a mejorar se lo va a pintar se le va a hacer la pintada de las gradas y a mejorar todo lo que es la fachada del escenario eso el pintado también contempla el pintado de los arcos y el pintado de los aros para incentivar el deporte todo esto los trabajos tendrán una duración de 45 días e iniciaron el pasado 15 de junio del año en curso estarán a cargo de la empresa constructora Conrojas Mar y ascienden aproximadamente a 16 mil dólares Sí, eso nosotros le estábamos pidiendo al doctor para el caso de que el arreglo de lo que es de la cancha sino para que los jóvenes hagan el deporte y igual con la ayuda del doctor y de esta administración porque nos han ayudado para el arreglo de la cancha Sí, sí han venido administraciones anteriores pero igualmente no han tenido el mantenimiento respectivo de la cancha ahora que estamos en la gestión y se ha hecho ya realidad el arreglo de nuestra cancha Esta obra fue solicitada por los moradores del sector el año próximo pasado cuando hizo su paso por el barrio La Posta Cívica de la Lojanidad Es un barrio muy organizado las fiestas religiosas también son importantes he tenido el gusto de estar aquí presente y en verdad el tema cultural es bastante fuerte aquí en este sector además de que tiene una bonita mirada a la ciudad eventos deportivos culturales y religiosos lo que más se maneja acá es un barrio bien organizado y qué gusto contento por el barrio que esta obra ya se esté realizando en este año Mediante el departamento correspondiente de la municipalidad se efectuará la rubricación de las luminarias respectivas Y el subdirector del CEDCOV y el alcalde de Loja se reunieron este martes para abordar importantes temas entre ellos la necesidad de la celeridad en los procesos de adquisición de materiales para la ejecución de proyectos que beneficien a la ciudadanía Agilitar los procesos de adquisición fue uno de los objetivos de la reunión que mantuvo el alcalde de Loja doctor José Bolívar Castillo con la directiva del Sistema Nacional de Contratación Pública CERCOP según manifestó la primera autoridad municipal existen obstáculos en los procesos de adquisición de los materiales para los proyectos que benefician a la ciudadanía como el plan maestro de agua potable entre otros precisamente para enfrentar toda esta campaña de obstáculos de medidas destinadas a frenar a obstaculizar la ejecución de proyectos fundamentales de Loja abajo tengo en el vestíbulo municipal publicada la carta famosa mandada a la CAF y al CERCOP tratando de frenar por un lado la terminación del plan maestro de agua por otro lado la ejecución del proyecto de regeneración urbana y por otro lado frenando todo lo que pueden frenar porque parece que el gran objetivo es impedir que quien ha recibido del pueblo un mandato puede ejercer entonces para eso se unen minorías del más diverso y distante carácter ideológico con un solo objetivo que es bloquear impedir paralizar no dejar hacer las cosas entonces a mí me pueden robar la plata que yo sé que la plata se la repone trabajando pero que no me pueden robar es el tiempo nosotros necesitamos hacer las cosas con la celeridad que se ve entonces se ha demostrado como lamentablemente un proceso demora más de lo que debe demorar un proceso de adquisición de contratación porque hay excesivos trámites hemos coincidido con los directivos del CERCOP de que aquí la pelotita está en ambos lados una parte está en el CERCOP que tendrán que también revisar y ellos se han comprometido a revisar y otra parte está también de nosotros también hay personal aquí en el municipio no comprometido que se lava las manos que para no se acosa demoran dan trámites piden que les firmen otras autoridades porque no quieren tomar decisiones entonces todo eso hace un conjunto que hace que los procesos de contratación pues demoren el doble y en caso hasta el triple de lo que deben demorar y eso no puede ser hemos llegado a acuerdos muy concretos con el señor economista subdirector nacional del CERCOP para precisamente poder asegurar que trabajemos con la eficiencia y la celeridad necesaria en la ejecución de los proyectos el subdirector del CERCOP Juan Pablo Bermeo indicó que durante la reunión se aclararon las dudas referentes a los procedimientos de contratación para los proyectos que lleva a cabo el municipio de Loja de varios procedimientos de contratación que lleva a cabo el municipio y también plantear una estrategia de acompañamiento más cercana entre el CERCOP y el municipio para asesorar en materia de contratación pública de manera continua brindar planes de capacitación al personal de la institución y que las cosas queden claras para ambas instituciones esto siempre en beneficio de la ciudadanía que los procedimientos se den de manera transparente competitiva con compra local El CERCOP mantiene intercambio constante con las autoridades de la zona con el objetivo de mantener asesoría continua en los procesos que se ejecutan en la región Es momento de una pausa publicitaria al regresar estaremos comentándoles a ustedes sobre las campañas de prevención que desarrolla el Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja además el Patronato de Amparo Social Municipal organiza los campamentos vacacionales Loja siglo XXI y en las parroquias un vivero de hortalizas y frutas se inaugurará durante la feria interparroquial en Chukiribamba Esta información y más luego de esta pausa publicitaria Inicio de Espacio Publicitario es la que codica mi ciudad que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad Una bella melodía que despierta mi ilusión me levanta cada día y me empuja a la acción Mi ciudad se remueva con mi apoyo y comprensión Mi ciudad se edifica con mi esfuerzo y con visión La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable Regeneración Urbana Compromiso de Todos Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las anforas autorizadas ubicadas en plazas parques mercados ferias libres y puntos de recaudación municipal o a la cuenta de ahorros ochenta y cinco cero cero setenta y dos dieciséis sesenta y cuatro del Banco Internacional a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva Tu contribución acerca a nuestras jirafas a Loja Ayúdanos a pasar la voz El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación Administración Central De lunes a viernes de ocho a dieciocho horas Los sábados de ocho a trece horas Distrito Norte y Sur De lunes a viernes de ocho a diecisiete horas Mercado Centro Comercial De lunes a viernes de ocho a dieciséis horas Mercado Gran Colombia De lunes a domingo de ocho a dieciocho horas Terminal Terrestre De lunes a viernes de ocho a dieciocho horas Relleno Sanitario De lunes a viernes de ocho a dieciséis horas Vivero Municipal De lunes a viernes de ocho a trece horas y de quince a dieciocho horas Sábados y domingos de nueve a diecisiete horas Parque Jipiro Frente a Solca De lunes a viernes de ocho a trece horas y de quince a dieciocho horas Centro de matriculación vehicular De lunes a viernes de ocho a dieciséis horas Centro Comercial Don Daniel De diez a trece horas y de quince a diecinueve horas Sábados de diez a quince horas Realice sus pagos en los puntos más cercanos y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad La seguridad de tu familia no es un juego No te expongas No te expongas Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones El maltrato a un cilindro es peligroso No lo ruedes por las calles Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a tres metros de la cocina Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado Cada dos años cambia la manguera y cada cuatro el regulador Si percibes olor a gas evita cualquier llama o chispa Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911 Si vas a viajar cierra las llaves de la cocina y el regulador Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos Protege a tu familia No te expongas No te expongas Es un mensaje del cuerpo de bomberos del municipio de Loja Mi mejor amigo vive conmigo Él tiene su espacio para jugar y ser feliz Cuando me tardo en darle de comer se pone a ladrar Su alimento le encanta Cuando le doy de comer come con muchas ganas Una vez al mes le gusta bañarse Le encanta ¡Suscríbete! 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 En su ejercicio como fiscalizador del gobierno provincial de Loja ya que al ser alcalde de nuestra ciudad también se convierte en consejero provincial El doctor José Bolívar Castillo dirigió una carta a la principal autoridad de la Secretaría de Comunicación e Información Supercom para que se aclaren los siguientes detalles vemos en pantalla precisamente esta información de conformidad dirigida como vemos en pantalla al licenciado Carlos Ochoa quien es Superintendente de la Información de la Comunicación dice de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Comunicación vigente solicito se digne demandar de la Prefectura Provincial de Loja el correspondiente informe de distribución de gasto de publicidad contratación con cada medio de comunicación y con cada periodista y locutor de no entregarse esta información por parte de la Prefectura y de las diversas empresas públicas de esta entidad solicito se aplique las sanciones establecidas en dicho artículo así como las obligaciones de hacer pública en forma inmediata la información solicitada esta petición la hago como ciudadano gravemente afectado por el asedio mediático que aplican sobre mi accionar público y privado los comunicadores que son los profesionales beneficiarios de estos contratos como es el caso del doctor Lenin Paladines doctor Freddy Aponte y licenciado Edgar Fabián Coronel los mismos que han dado muestras permanentes de odio y discriminación contra mi persona esta solicitud la hago también como consejero provincial por cuanto es necesario que mis representados en la Cámara Provincial conozcan cuál es el destino de los principales gastos que se realizan con el presupuesto de esta entidad pública convertida lamentablemente ahora en instrumento de acción política electoral debo indicar señor superintendente que mi intención la realizo por cuanto me siento gravemente afectado por una campaña de linchamiento mediático que no reconoce límites y que estas medidas debieron ser adoptadas de oficio por parte de la superintendencia que no es un juzgado sino una instancia de intervención para hacer cumplir la ley orgánica de comunicación firmado por el doctor José Bolívar Castillo alcalde de Loja ¿a qué se refiere esto en específico? bueno el tema es el siguiente las personas que acabamos de nombrar en este oficio que fue dictado por el señor alcalde mantienen contratos con el gobierno provincial de Loja contratos de publicidad contratos que en algunos casos ascienden a 5 mil 400 dólares no sé si podemos ver en imágenes una captura de pantalla de información que está publicada precisamente en la página del CERCOP a la que los ciudadanos pueden acceder con total libertad y vemos por ejemplo en imágenes subrayados nombres como el de Lenin Bolívar Paladines Salvador en el espacio del noticiero meridiano en el radio La Hechicera el contrato es no sé si alcanzamos a ver el contrato de Lenin Paladines Salvador a ver si vamos avanzando contratos bastante onerosos ¿quién más aparece en esta lista de contratar de es de 3 mil dólares fíjese usted 3 mil dólares un contrato de publicidad con el gobierno provincial de Loja es el primero de los casos un noticiero que como hemos escuchado en horas de la mañana también vemos el noticiero de Freddy Vidal Aponte con radio Zapotillo ¿a cuánto asciende este contrato? nos preguntamos servicio también de publicidad institucional de Freddy Vidal Aponte el contrato asciende como ustedes ven en pantalla a 4 mil 800 dólares 4 mil 800 dólares el contrato con el licenciado Edgar Fabián Coronel de Radio La Hechicera para el noticiero meridiano con el gobierno provincial asciende a 5 mil 400 dólares 5 mil 400 dólares escúchese bien podemos continuar por acá es bárbara la situación que vemos en este en estos reportes es la carta que ya leímos hace un momento podemos ya continuar acá en pantalla vemos contratos que llegan en unos casos a 3 mil dólares en otros casos a 4 mil 800 dólares en otros casos a 5 mil 400 dólares la pregunta es ¿tanto? ¿sí? ¿tanto se va en publicidad de parte del gobierno provincial a noticieros específicos que tienen horarios específicos con periodistas que constantemente se han dedicado a hablar de la administración no precisamente cosas positivas han sido dedicados a destruir de alguna forma la el accionar de la actual autoridad y durante meses hemos escuchado a los opositores tener micrófono abierto en estos medios de comunicación Lenin Salvador Paladines 3 mil dólares Edgar Fabián Coronel 5 mil 5 mil 400 dólares en el caso de Freddy Vidal Aponte 4 mil 800 dólares son coincidencialmente medios de comunicación que también son los principales receptores de la publicidad estatal también son auspiciados por la franquicia en Loja los hemos visto constantemente con ataques y agresiones en este lugar si usted es opositor al alcalde tendrá la puerta abierta acá para poder decir lo que usted quiera y eso lo hemos visto constantemente pero por ejemplo hoy a las 10 de la mañana que se realiza la rueda de prensa del alcalde de Loja seguramente no los veremos aquí constantemente están atacando esta administración pero nunca los vemos en las ruedas de prensa nunca los vemos en los eventos nunca los vemos en ninguna de las convocatorias que realiza la alcaldía de Loja pero si vemos contratos como para Lenin Paladines de 3 mil dólares para Fabián Coronel de 5 mil 400 dólares para Lenin Paladines de 4 mil 800 dólares en uno de estos medios de comunicación específicamente Radio Lechicera sumando los tres contratos que mantienen con los dos noticieros en publicidad general asciende casi a los 10 mil dólares con un solo medio de comunicación 10 mil dólares en publicidad del gobierno provincial de Loja vamos avanzando con más información y que con el objetivo de que la ciudadanía esté preparada para enfrentar cualquier emergencia el cuerpo de bomberos municipal de Loja desarrolla campañas de prevención durante todo el año actualmente se ejecuta una orientada a la prevención de incendios forestales e inundaciones varias campañas preventivas desarrolla el cuerpo de bomberos municipal Luis Santos comandante operativo se refiere al tema primero empezamos con las campañas de accidentes por las fiestas de carnaval luego vamos con las campañas sobre el invierno el verano incluimos en esta vez y casi todo el año lo que es cómo actuar en caso de un terremoto qué hacer luego terminamos nosotros con lo que es los juegos pirotécnicos las campañas se desarrollan mediante capacitaciones en entidades educativas y públicas en medios de comunicación y redes sociales la prevención de inundaciones es una de las campañas durante una inundación usted vive cerca a un río cómo puede usted actuar durante o qué hacer antes durante y después la prevención y control de incendios forestales es otra campaña que desarrolla la entidad pasa el invierno nos vienen ya los tiempos secos como son los incendios forestales y que ya se dio la semana pasada en quinara donde se quemaron más de unas 80 hectáreas aproximadamente alrededor de dos días se capacita a las personas o entidades sobre los temas de prevención nuestro compañero Israel Guarnizo como todas las mañanas nos tiene ya información que se genera en la central de monitoreo del municipio de Loja contigo Israel continuamos de inmediato buenos días gracias buenos días amigos televidentes compañeros amigos oyentes de radio municipal en este día miércoles mitad de semana iniciamos esta jornada con nuestro reporte habitual desde la central de monitoreo y pasamos a revisar de inmediato lo que sucedió en estas últimas horas en nuestra ciudad inmediaciones del parque San Sebastián jóvenes estudiantes unidad educativa experimental entendemos Bernardo Valdivieso por los uniformes que están portando los estudiantes cerca de las 18 horas 46 minutos se registra esto en las inmediaciones insisto del parque San Sebastián del parque de la independencia dos jóvenes protagonizan una riña una pelea el resto de jóvenes sirven de límite para una aparente rin vean ustedes dos jóvenes ahí intervienen esto fue reportado de la mente a la policía nacional indicando que esto estaba sucediendo entre dos jóvenes que estaban enfrentándose en el interior del parque San Sebastián van a ver ustedes ahí la cámara también los registra lo que sucede a esa hora y pues continúa la riña la pelea entre estos dos jóvenes entendemos de la unidad educativa Bernardo Valdivieso esto asumimos por los colores de los uniformes se les hizo el seguimiento correspondiente vean uno de los luchadores de los pugilistas es el que pues se porta una camiseta pues de la unidad educativa vean ustedes ahí va realmente una situación que se ha venido pues replicando en los parques de nuestra ciudad veíamos en reportes anteriores como en las inmediaciones del parque Bolívar se daba una riña entre jóvenes estudiantes de diferentes unidades educativas y esto fue reportado a la Policía Nacional y de inmediato pues fueron detenidos estos jóvenes acá se actuó de la misma manera los dos jóvenes estaban enfrentando las personas que circulaban por ese sector tuvieron que pues emprender rápidamente la salida del lugar y esto hay que mencionar se reportó a los efectivos de la Policía Nacional para que procedan a detener a estos jóvenes y sean integrados a sus padres así que esto es lo que se registró en estas últimas horas desde la central de monitoreo que trabaja las 24 horas para videovigilar la seguridad de los lojanos y de las lojanas así es bien vamos a revisar lo que sucede a esta hora de la mañana en diferentes sectores observamos en la 24 de mayo y Víctor Vivar sector de la pileta así lo conocemos todos sector de la pileta en donde ya se está registrando las 24 horas insisto lo que sucede en este en este sector 24 de mayo y Víctor Vivar de acá se puede observar la prolongación de la calle 24 de mayo y se puede observar también lo que pasa en las calles en las transversales en la Víctor Vivar de igual forma observamos lo que está sucediendo en la calle 18 de noviembre y Rocafuerte en los exteriores del centro comercial Loja ahí ven ustedes en la calle 18 de noviembre la circulación expluida a esta hora de la mañana vamos a observar el túnel también que da el ingreso por la calle Rocafuerte los jóvenes estudiantes ingresando pues al centro de la ciudad para ir principalmente a las unidades educativas vemos también que aportan prendas de vestir adecuadas para la baja temperatura que está azotando pues a la olla lojana es lo que se registra en estas primeras horas de la mañana de igual forma hay que mencionar que estamos registrando ya con otras cámaras en los exteriores del Coliseo Ciudad de Loja es lo que estamos observando a esta hora de la mañana en la calle Brasil ayer hacíamos precisamente un reporte desde el puente de este sector la Brasil y donde inicia ya la calle Celica tenemos la avenida Manuel Carrión Pinzano todo esto lo que sucede a esta hora de la mañana vean una gran cantidad de vehículos esta es una arteria vial importante ahí seguramente tenemos la presencia de los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito luego usted puede tomar ya cruzando el puente la avenida Universitaria es lo que sucede a esta hora de la mañana en los exteriores del Coliseo Ciudad de Loja es el informe que nosotros les presentamos a ustedes amigos televidentes amigos oyentes de Radio Municipal en el sector céntrico de la ciudad podemos observar que no existe mayor movimiento es fluido todavía esta hora de la mañana sin embargo cuando se acerque a la hora pico seguramente pues el tráfico vehicular será mayoritario es lo que pues nosotros podemos informarles desde la central de monitoreo con estos eventos que se han registrado pero debemos informarles a ustedes que acá se trabajan las 24 horas del día se han incrementado adicionalmente al tema de las paradas del sistema intermodal de transportación urbana también se han incrementado otras cámaras en diferentes sectores estratégicos de la ciudad como el parque pues Jipiro el tema del zoológico municipal sector de la pileta y otros sectores importantes así que el trabajo continúa y pues la seguridad de los ciudadanos se lo realiza también desde la central de monitoreo con el sistema de video vigilancia este es el informe que les presentamos en esta mitad de semana día miércoles compañeros ustedes con más en esta primera emisión de Canal Sur Noticias adelante buenos días buenos días Israel muchísimas gracias por la información cambiaron de ring vemos a los jóvenes ya no fue esta vez el parque Bolívar ahora se cambiaron otro escenario fue en la plaza de San Sebastián ya es tiempo de que las autoridades de los establecimientos educativos involucrados tomen medidas estos videos se encuentran en la central de monitoreo del municipio de Loja se encuentran en la central ECU 911 ahí pueden ser solicitados por las autoridades me imagino bueno realizando el trámite respectivo con el fin de identificar a los estudiantes de las instituciones públicas que ellos dirigen que son los responsables de estos hechos ahora no vendrán pues con que es que fue fuera de clases es en horario fuera de clases lo que pase fuera del aula no es responsabilidad nuestra porque ya están camino a sus casas momento están con el uniforme y están representando pues a la institución pública a la institución educativa así que hay que tomarlo en consideración vamos con más y continuamos con más información se acerca el fin del año académico es por eso que el patronato de amparo social municipal ya en su tercera edición realiza los campamentos vacacionales denominados Loja siglo XXI donde niños de 5 a 12 años podrán participar de diferentes actividades como lo son circo, teatro actividades como danza, pintura juegos tradicionales manualidades todo esto los niños lo podrán hacer a través del campamento vacacional organizado por el patronato de amparo social municipal este 27 de junio inician las inscripciones para el campamento vacacional Loja siglo XXI hasta el 6 de julio se deberá presentar una copia de la cédula de identidad y cancelar el valor de 35 dólares en las instalaciones del patronato de amparo social municipal de Loja Nosotros entregamos todo el material que necesita todo lo que es el instrumental y todo lo que lo que se requiere para cada una de las para cada una de las actividades que vamos a realizar ahí en el campamento Los niños de 5 a 12 años de edad podrán ser parte de este proyecto quienes podrán aprender danza baile moderno manualidades pintura fútbol y otros según expresa Wilmer Carpio coordinador de proyectos del patronato Pintura juegos tradicionales educación ambiental turismo baile moderno y danza además circo social también va a estar presente apoyándonos en este proceso Los niños recibirán todas las actividades planteadas y serán agrupados en niños de 5 a 7 de 8 a 10 y de 11 a 12 años de edad En el grupo se les da todas estas actividades reciben cada niño no es que el niño tiene que escoger fútbol básqueto o manualidad sino que es un conjunto se les da todas las actividades El campamento se realizará en el Coliseo Ciudad de Loja de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas el cual tendrá una duración de 15 días Continuamos con algo más de información en nuestros estudios se encuentra ya con nosotros el Magister José Paulo Luzuriaga Alvarado él es el Director de Justicia y Policía del Municipio de Loja Con él en los próximos minutos queremos conversar de algunas de las novedades que se han venido presentando en nuestra ciudad además de la articulación que se está generando constantemente con las diferentes comisarías del Municipio de Loja Doctor, bienvenido gracias por estar con nosotros Coméntenos entonces ¿Cómo se viene articulando el trabajo desde la Dirección de Justicia y Policía con la Comisaría de Ornato la de Higiene y la de Tránsito? Bienvenido Johnny, Ciudadanía buenos días estamos trabajando en la unidad municipal tenemos a cargo la Comisaría de Ornato ahora viene el tema del CISNE con ese tema pues específicamente estamos adjudicando los puestos alrededor de la Basílica y unos tantos metros hacia arriba cerca al centro comercial del municipio de Loja es un trabajo extenuante pero lo venimos haciendo de una manera adecuada bueno este trabajo lo está llevando adelante la Comisaría de Ornato como usted lo menciona específicamente ¿a dónde deben dirigirse si quieren tener más información? directamente a Comisaría de Ornato pero en la Loja del siglo XXI pues a través del internet la página web del municipio de Loja da constantemente toda la información necesaria los puestos cuestan 50 dólares y lo pueden hacer hasta el 30 de junio del presente año para adjudicarlos es la principal novedad que se tiene con la Comisaría de Ornato con Higiene con Higiene seguimos en los controles de las ventas informales seguimos en el control de los veodos es decir los borrachitos consuetudinarios en vía pública seguimos pues con el control del expendio de productos alterados caducados y también viendo las pesas y medidas en los diferentes mercados y tiendas de abarrotes de la ciudad es un trabajo extenuante que se lo hace repito en mercados ferias libres inclusive control de carnes sin la debida el ticket de faneamiento de la cadena de frío todo eso controlamos sobre todo fines de semana y también de lunes a viernes en los centros de abasto popular doctor ya que lo menciona lo mostramos hace un momento y vale la pena volver a recalcar esta información la semana pasada uno de los diarios de rotación de nuestra ciudad había publicado una nota respecto al hecho de que se está vendiendo carne en las calles decía que se vende a ras del piso por los comerciantes informales ahora bien hay un trabajo que se viene desarrollando por parte de la comisaría de higiene y de la policía municipal que es el control precisamente de la venta informal el día este fin de semana se realizó control de venta informal y los comerciantes informales reaccionaron de forma agresiva al siguiente día en los medios de comunicación la publicación era de que policía municipal masacra a vendedor informal entonces vemos algo de incoherencia en una publicación de un día a la que va siendo publicada el siguiente claro ahí tenemos pues palo porque bogas palo porque no bogas efectivamente hacemos los controles a diario se nos fue por así decirlo en un día un poco del control de carne en las ferias libres pero al siguiente día adquirimos 60 libras de carne de dudosa procedencia carne de marisco pollo vacuno ganado vacuno y esa situación pues no fue sacada en el contexto de los medios locales cuando se suscitó el problema con un ciudadano ahí si en cambio todo lo contrario que supuestamente estamos atentando contra los derechos de la ciudadanía esto es una situación de que hacemos critican no se hace tal vez por algún descuido logístico el momento que no se avanza acaparar todos los frentes igual hay una situación de crítica siempre hay una cámara que está lista para hacer la toma de una fotografía o de un video para hablar en contra pero eso es mal intencionado pero la ciudadanía de lo que es muy inteligente y sabe indicar que eso no es así nosotros hemos aclarado en todos los contextos las cosas como son cuando tenemos fallas las reconocemos pero en este momento pues con un problema que se situó el día domingo no hemos tenido ninguna falla más bien nuestro policía actuó en legítima defensa y con lo de la carne que estaba a ras del piso fue una pequeña falla logística de horas y eso ya nos generó un pequeño caos pero que fue sustituida inmediatamente le repito con 60 libros de carne decomisada bueno y esos 60 libros de carne decomisada vale la pena aclarar no es que se le está quitando el trabajo a la gente se le están quitando el modo de vivir estamos quitando un alto riesgo un foco infeccioso para la población de la ciudad de Loja se les dice a los comerciantes informales que se regularicen que asistan a las ferias libres por último si es que tal vez no quieren ingresar a los mercados de cemento por así decirlo en feria libre tenemos ferias libres que también permiten el consumo la venta el expendio de carne obviamente respetando la cadena de frío pero no tenemos esa buena voluntad por parte de ellos entonces el policía municipal su razón de ser es hacer cumplir la ordenanza ahora ahí constantemente nos encontramos y digo no en las noticias sino que aparece en las redes sociales de pronto un video que se tomó de un enfrentamiento entre un informal y un policía municipal constantemente vemos que en el ejercicio de su trabajo los policías municipales son agredidos y eso es otro de los puntos que no es analizado por la colectividad bien en ese punto pues nosotros estamos ya con acciones legales para esas personas que las tenemos plenamente identificadas hay que recalcar lo siguiente el código orgánico integral penal da el espacio de la legítima defensa pero tienen que darse tres requisitos actual agresión ilegítima el municipal recibe esa actual agresión ilegítima segundo punto necesidad racional de la defensa al policía municipal le sacan cuchillo le sacan palos con punta de clau tiene que defenderse de alguna forma y tercero elemento el tercer elemento aquí es falta de provocación por parte de quien defiende el derecho el policía municipal no está provocando el primero va señor retírense no hacen caso tiene que proceder a la retención del producto se dan estos tres requisitos el policía municipal actúa en legítima defensa como determina el código orgánico integral penal ahí no hay responsabilidad de ninguna clase claro bueno eso por una parte ahora hace días atrás el alcalde de Loja daba a conocer una estadística que fue compartida por el ministerio del interior respecto a la disminución de los actos de delincuencia en nuestra ciudad convirtiendo así de a poco a Loja en uno de los puntos más seguros por la disminución precisamente de los actos delictivos trabajo que se ha coordinado con la policía nacional y también la policía municipal bueno ahí claro ese trabajo lo lidera la policía municipal acorde con la policía nacional nosotros hemos tomado el liderazgo la batuta y en buena hora la policía nacional nos colabora sobre todo con lo que tiene que ver al parque bolívar no es cierto que el control de la prostitución clandestina ha bajado considerablemente eso nos da seguridad con la comisaría de tránsito falta bien indicarle que se hacen controles a las personas que consumen alcohol en la vía pública tanto al interior como en el exterior de los vehículos y eso también nos genera que no exista accidentes de tránsito nos genera mayor seguridad entonces este trabajo conjunto de las tres comisarías policía municipal policía nacional da como incidencia que Loja es la más segura del país pero es un trabajo silencioso que no podemos decirlo a lo que vamos a iniciar porque los operativos como usted comprenderá son de inteligencia policial militar y efectivamente cuando ya se dan los resultados podemos dar a la luz pública las estadísticas y eso ya se ha reflejado con propios cuadros del ministerio del interior ni siquiera del municipio bueno hemos visto también en los resúmenes que solemos presentar los días lunes de los operativos que han sido realizados por las tres comisarías que también ya existe la presencia de la policía nacional dentro de estos operativos ¿esto qué significa? bien cabe aclarar lo siguiente policía municipal es la que toma la batuta nosotros salimos y claro aprendemos a ciudadanos en flagrancia en Vilcaba encontramos a gente con tenencia de estupefacientes aprendemos solicitamos la colaboración de la policía nacional para que ellos detengan nosotros aprendemos y se sigue el trámite el procedimiento normal pero si empezar la policía municipal pues puede decirse sola necesitamos apoyo si está la policía nacional para brindarnos ese apoyo lo que sí quiero recalcar es lo siguiente que en los mercados tenemos apoyo de la policía nacional pero no al 100% sería un 80% para que la policía nacional haga un llamado muy comodidamente para que apoye al policía municipal al capturar a estos elementos que tienen de pantalla el comercio informal porque tenemos resultados de inteligencia que estas personas se dedican pues presuntamente al comercio del tráfico de drogas bueno y eso es algo que digo de pronto es un secreto a voces este doctor se les identifica ya y el momento en que se realizan los operativos es cuando hace falta la presencia de la presencia policial llegan pero no nos actúan de una forma como nosotros desearíamos ahí tenemos una pequeña descoordinación pero que la vamos a corregir ya con el tiempo con respecto a la policía perdón a la comisaría de tránsito ¿qué novedades tenemos por este lado? ya la comisaría de tránsito está haciendo un trabajo arduo en lo que tiene que ver al control del consumo de licor en la vía pública ya que el comisario se encarga de notificar a dichas personas que infringen la ordenanza municipal de la comisaría de tránsito y estas personas son las que posteriormente realizan el respectivo trabajo comunitario este trabajo comunitario que se lo está realizando en la tenería en la fabricación de adoquines o en cualquier otra actividad que el municipio de Loja necesite ese momento y ya tenemos un primer grupo con 50 horas de dicha labor comunitaria y así mismo tenemos 10 notificados más que van a realizar estas actividades comunitarias hay gente a la que no le gusta no beba no beba en la vía pública le cuento que en este tema tenemos mucha acogida por la ciudadanía porque lamentablemente los infractores de la ordenanza municipal son jóvenes universitarios y los padres de familia pues apoyan al 100% al municipio ellos determinan entre comillas para que se compongan los hijos entonces que realicen el trabajo comunitario y claro si no quieren estar inmersos en esta situación tenemos que respetar la ordenanza en definitiva hay un trabajo que se viene realizando articuladamente muy pesado por así decirlo porque son las son tres comisarías en las tres comisarías están respaldando los tres frentes de la policía municipal y es un trabajo que de pronto no es muy popular que se diga porque hay a quienes no les gusta que se realicen controles para nada popular más bien es antipopular porque hay un rechazo de la ciudadanía de los malos elementos de la ciudadanía desde luego los buenos elementos aplastan nuestra actuación pero nosotros estamos no para caerle bien a la mayoría de la ciudadanía sino para hacer cumplir la ordenanza para que se genere el respeto hacia la norma local que es la ordenanza estamos para eso y con mucho sacrificio con mucho amor trabajamos para la ciudad de Loja hasta que el tiempo lo determine doctor si tenemos alguna denuncia que deba ser realizada a través de estas tres comisarías ¿cuál es el órgano regular a seguir? directamente aquí estamos sin trámites administrativos cualquier denuncia la pueden hacer verbalmente a las comisarías o si no también a través del sistema web del municipio de Loja directamente entonces hay la denuncia y actuamos de inmediato si vemos que es un poco de mayor gravedad el asunto pedimos los datos y claro para que nos dejen una constancia por escrito pero si es una situación que por ejemplo tal discoteca tiene abierto más allá de las dos de la madrugada verbalmente verbalmente pues acudimos obviamente no podemos decir cuándo por motivos de inteligencia policial pero acudimos perfecto muchísimas gracias la presencia en nuestros estudios del magister José Paulo Zuriaga Alvarado él es el director de justicia y policía del municipio de Loja el trabajo que vienen desarrollando las comisarías municipales la de ornato la de higiene y de tránsito articulado con la policía municipal vamos con algo más de información la inauguración del vivero de hortalizas y frutas de la parroquia Chukiribamba está prevista para este domingo 26 de junio la ceremonia tendrá lugar en el marco de la feria interparroquial en la que participarán productores de Quinara y de Vilcabamba el intercambio de productos será la característica durante el evento mercantil de Chuki que se efectúa este domingo 26 de junio anuncia Rosa Merino responsable de las ferias interparroquiales producción de hortalizas de legumbres de frutas mismo como son los duraznos las manzanas las reinas claudias no puede faltar también la buena gastronomía Chukiribamba Patrimonio Cultural del Ecuador declarado así el 13 de junio de 2013 está ubicado a 50 kilómetros al noroccidente de Loja la inversión del municipio y el gobierno parroquial permite el fomento productivo con la implementación de un invernadero localizado posterior al coliseo la unidad de generación de empleo trabajó ya con ellos desde el inicio del año con un vivero que ya está totalmente establecido y vamos a tener la oportunidad de conocerlo y sobre todo de inaugurarlo el señor alcalde estará presente para que dé sobre todo haga la entrega de este vivero para los productores de la parroquia La jornada dominical para quienes se inscriban gratuitamente en la oficina de información turística empezará a las 7 horas en el parque Bolívar y rumbo a Chukiribamba por la ruta Cera-Taquil-Chantaco los visitantes apreciarán una competencia en la que se ha sumado también el INPC con la carrera ciclística que eso va a dar un mayor realce aparte de los turistas aparte de la programación establecida El retorno está previsto pasadas las 16 horas la próxima cita comercial será el 24 de julio en Santiago el 2 de octubre en Yangana 27 de noviembre en Jimvilla y el 4 de diciembre en San Pedro de Vilcabamba Nuestros estudios se encuentran con nosotros don Ernesto Jiménez Ludeña editorialista con quien en los próximos minutos conversaremos precisamente acerca de una de las opiniones que compartió en días anteriores respecto a la tenencia de mascotas en nuestra ciudad podríamos hablar sobre este editorial don Ernesto bienvenido buenos días quisiera que se dé lectura primeramente por supuesto podríamos darle lectura el editorial dice el problema de los perros las declaraciones del alcalde Castillo respecto a la necesidad de controlar la proliferación de los perros en las calles de la ciudad han tomado revuelo de tal magnitud que han recorrido el mundo superando incluso a las informaciones y comentarios sobre las masacres colectivas de seres humanos que se cometen a diario en diversos lugares del planeta nunca antes las organizaciones defensoras de la vida humana se habían reunido en la plaza de los próceres y desfilado por las calles de la urbe para proteger para protestar por estos hechos macabros pero en esta ocasión si lo hicieron por los perros los cuales desde luego tienen derecho a la vida y para eso existen leyes que los protegen y establecen normas de control para que no afecten la salud de las personas lo que deriva también que los dueños tienen obligaciones que cumplir porque al menos que se trate de personas que odian a la ciudad en que viven y no les importe que los habitantes transiten por las calles pisando estiércol dando una imagen de pueblo abandonado en donde no existe leyes ni ordenanzas que cumplir me resisto a creer que ese sea el caso puesto que es un deber de buenos ciudadanos apoyar la gestión de las autoridades cuando estas adoptan mecanismos para preservar la buena imagen de la urbe la salud la higiene el ordenamiento social concordantes con el grado de cultura de cada uno de los pueblos en el caso de Loja siempre nos ufanamos de nuestro ancestro cultural por ser una cuna de artistas de escritores de poetas que han dado y siguen dando lustre a la patria honor y prestigio que debemos cuidar cultivar y fomentar en proyección a tener éxito en los programas de atracción turística en la que están empeñadas nuestras autoridades no solo para revitalizar la endeble economía sino también porque esta es la casa grande en la que vivimos y hay que darle la importancia y el respeto que corresponde apenas desde luego que por la iniciativa del alcalde de mejorar la imagen de la ciudad erradicando el estiércol de los perros diseminado por todas las calles de la urbe personas enfermas por el odio personal se hayan aprovechado de la ocasión para lanzar su fobia con expresiones grotescas que llenan y denigran el prestigio cultural de los lojanos valiéndose de los medios de más avanzada tecnología pienso que una de las grandes virtudes del hombre son el manejo mesurado de sus propios actos enmarcados en el análisis y el diálogo para resolver los conflictos en todas partes del mundo civilizado existen organismos públicos que recogen a los animales callejeros que los llevan a las perreras u otros sitios adecuados aplicando severas multas a los renuentes propietarios eso es lo que se debe hacer en el municipio de Loja para que la ciudadanía se discipline en acatamiento a las leyes y asuman la responsabilidad compartida en el proceso de higienización limpieza y embellecimiento de la ciudad Ernesto Jiménez Ludeña Don Ernesto le escuchamos primeramente permítanme dar un saludo por intermedio de este medio de comunicación por la invitación a este a esta radio a esta televisora porque son medios de comunicación que son que son canales de culturización canales de orientación social y eso es lo que debemos cuidar y debemos estimular siempre en realidad esta cuestión relacionada con los con los perros que tanto escándalo ha ocasionado quizá por unas palabras que se le escaparon al señor alcalde porque no somos perfectos los seres humanos pero de ahí a darle un revuelo tan extraordinario como a ninguna otra cosa se le ha dado que ha revolucionado el ente social y ha recorrido por todos los lugares del planeta pues si eso hubiera sido y se hiciera en favor de los de los seres humanos que son masacrados constantemente que crímenes de fandos que se cometen no solamente en Loja sino también en el país y el mundo nos gustaría que esas fuerzas defensoras de la vida se tomaran las plazas y las calles de los pueblos en todos los lugares para defender la vida humana pero aquí por la por defender la vida de los de las mascotas se le ha dado ese volumen y bueno se ha organizado desfiles de la plaza de los de los próceres por las calles de Loja y lo que es más grave eso de que se aprovecha de las redes sociales para pronunciarse con expresiones realmente que hieren a la cultura esta cultura de la cual los lojanos nos preciamos y la y tenemos que defenderla siempre esta porque siempre se dice que Loja es la la cuna cultural de la música de la poesía de las letras de los poetas en fin estas cosas lindas que tenemos que defenderla siempre porque si algo hay que promover es la cultura de los pueblos Don Ernesto hay un detalle que nos gustaría conocer usted en su editorial menciona en más de una ocasión el hecho de que a nadie le gusta el hecho de caminar por las calles y encontrarse con algo de excremento de animal que puede terminar siendo hasta hasta negativo para el turismo en nuestra ciudad ¿cómo era antes la ciudad? ¿nos encontramos con estas novedades por ejemplo? Bueno ha venido lógicamente proliferando concordante con una costumbre que se está acentuando mayormente del afecto a los perros hoy realmente se está fomentando de tal naturaleza la producción la reproducción de los de los canes en forma increíble son imitaciones que hay en otras partes que realmente las gentes les han puesto un cariño tan acentuado a los perros que créame que entiendo y se conoce que hasta son capaces ya de dormir con los perros les han cogido un cariño de tal naturaleza hemos visto personas aquí en Loja que besan a los perros bueno quizás no besan a un ser humano pero si los besan a los perros ahora bien son cuestiones realmente de índole personal que tienen todo el derecho tienen el derecho a defender los perros y tienen el derecho de adquirirlos pero los ciudadanos y ciudadanas que hacen eso pues se supone que tienen también una responsabilidad que cumplir como es aquello de actuar de acuerdo a lo que conviene pues ellos tienen derecho de tener por ejemplo los perros en sus casas de asearlos en fin porque hay que de ser responsables de ser responsables porque hay que pensar que también son animales que producen enfermedades contagian enfermedades son animales que recogen microbios en las calles entonces todo eso tiene que ver pero bueno allá cada cual ahora bien pero tienen que defender tienen que asear tienen que asumir esa responsabilidad tenerlos en sus casas si tienen los espacios adecuados darles de comer incluso en la mesa pueden hacerlo son libres es cuestión de recursos es cuestión de condiciones ¿no es cierto? pero cuando salen a las calles tienen también esa responsabilidad de asumir esas personas llevar sus mascotas yo planteaba yo planteaba en alguna ocasión que deben ir con sus fundas ponerle las fundas a las mascotas para que no hagan sus necesidades en las calles y plazas de la ciudad o recogerlos o recogerlos y tener esa y no tener esa forma digamos hay personas hay ciudadanas con mascotas que lo llevan a lados hasta los puestos de trabajo y ahí lo sueltan a propósito para que vayan a hacer sus necesidades ¿qué tenemos entonces como resultado? tenemos una ciudad que realmente da pena y preocupa enormemente calles y veredas llenas de estiércol que los ciudadanos los transeúntes tienen que ir que van despreocupados van pisando eso no puede ser estamos hablando de una ciudad de cultura estamos hablando de defender la cultura de nuestro pueblo y eso no puede ser permisible ¿qué le trae? entonces tiene que haber un ordenamiento hay una ordenanza municipal que tiene que hacerse la valer que se controle eso en todas partes del mundo hay los perros sí hay las mascotas pero también existen las perreras públicas que las recogen las autoridades y llevan allá los perros entonces eso tiene que hacerse y también pues cuando no acatan las ordenanzas a los ciudadanos tienen que ser sancionados con multas lo que quiera que sea porque hay que educar al pueblo hay que sembrar ese sentido de responsabilidad frente a las leyes porque pueblo que no tiene leyes en donde no se obedece las normas legítimamente establecidas pues es un pueblo que se convierte en caos entonces aquí estamos estamos buscando fomentar el turismo ¿qué le ofrecemos al turismo? ¿qué presencia qué imagen le damos a Loja al turista que venga pues a visitarnos si tiene solamente estiércol por cada paso de las calles de Loja? Muchísimas gracias don Ernesto Jiménez Ludeña editorialista que en sus palabras finales nos dice yo quiero terminar esta cuestión primeramente haciendo conciencia de que cada cual cada ciudadano asumamos la responsabilidad que nos corresponde pero quiero aprovechar también esta oportunidad para pedirle al señor alcalde dos cosas la una que siga haciendo la gestión que la viene haciendo muy bien en favor de Loja como es aquello de la del mejoramiento del ensanchamiento de la vía Loja-Catamayo si es posible con el túnel propuesto y segundo que no se olvide de hacer la gestión que viene haciendo por años desde su primera administración de aquel planteamiento de la de la vía interoceánica que sería el canal de mejoramiento para Loja porque ahí vendría un turismo vigoroso es la única solución que tiene Loja es el turismo porque aquí no hay industrias su situación geográfica no le permite pero esas obras si son son algo que podría dejarnos de recuerdo a las generaciones el señor alcalde Castillo porque las obras quedan y los hombres pasan Muchísimas gracias don Ernesto Jiménez Ludeña editorialista nos está acompañando respecto a su opinión que trataba el tema del cuidado de las mascotas nos vamos a una pausa publicitaria al regreso estará con nosotros el teniente coronel Patricio Vaquero enseguida venimos con más un buen día Inicio de espacio publicitario viernes sobre tablas presenta la gran travesía de los Andes al Atlántico en la obra denominada El País de la Canela El País de la Canela bajo la dirección de Francisco Sánchez y la participación de Tanya Sánchez Matías Belmar Cairo Galindo El País de la Canela de Fundación Círculo viernes 24 de junio desde las 20 horas en el Teatro Bolívar El Centro Materno Infantil Municipal es felicidad aquí encuentra atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología pediatría servicio de farmacia laboratorio radiología odontología ecografía neonatología fototerapia incubadora ventilador mecánico cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año si se trata de salud cuente con nosotros centro materno infantil municipal esto tiene que parar comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia compra en los mercados municipales donde encuentras calidad seguridad espacios limpios y ordenados parqueaderos productos frescos y la sonrisa de la cacerita con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa mercados municipales limpios seguros ordenados y nuestros los moradores del barrio san pedro y el municipio de loja tienen el grato honor de invitar a la culta ciudadanía lojana a celebrar las festividades en honor a san pedro una manifestación de fe que une a los locales 19 de junio inicio de la novena y procesión por las principales calles del barrio martes 28 de junio gran concurso de danzas folclóricas en el parque memorial de la música y por la noche gran presentación artística cultural con la participación de la rondalla municipal y para bailar la orquesta son especial miércoles 29 desde las 9 horas santa eucaristía de festividades ven a vivir la tradición en las fiestas de san pedro ser un conductor responsable depende de mí hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito código orgánico integral penal COIC contra acciones de tránsito la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentran enlizas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir en caso de transporte público la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior la persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas será sancionada con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad además como medida preventiva se aprenderá el vehículo por 24 horas conducir un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos se aplicará multa de un salario básico unificado pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor a 0,8 hasta 1,2 gramos se aplicará multa de 2 salarios básicos pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1,2 gramos se aplicará multa de 3 salarios básicos la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de la libertad para los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado comercial o de carga la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupeficiente psicotrópica o preparado que las contenga es 0 y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre para más información visita nuestra página web loja.gov.c y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí este es un mensaje de la alcaldía de Loja fin de espacio publicitario Nuestro compañero Israel Guarnizo viene a continuación antes les anunciamos luego del vivo que tenemos estará con nosotros el teniente coronel Patricio Vaquero Jefe de Operaciones de la Policía Nacional de la Subzona Loja 11 Vamos con información de nuestro compañero Israel Guarnizo se encuentra en un punto por así decirlo importante de nuestra ciudad donde se está generando las mayores variaciones de tráfico vehicular de acuerdo a la intervención de la regeneración urbana nos referimos a la avenida Eduardo Kikman y la Amalusa la Amalusa es la prolongación de la calle Olmedo que viene por detrás del Cabo Minacho Israel contigo estamos de inmediato buenos días gracias compañeros efectivamente generamos un nuevo informe desde la avenida Eduardo Kikman y la intersección con la calle Amalusa exteriores de la unidad educativa del milenio Bernardo Valdivieso y lo hacemos para poder compartir con ustedes el tema de circulación vehicular acá hay que mencionar que en la calle que se encuentra en la parte posterior del Cabo Minacho usted puede utilizarla en ambos carriles inicialmente solamente se podía acceder desde el parque infantil en una sola vía hasta conectarse acá a la avenida Eduardo Kikman en donde también en esta nueva calle de la unidad educativa Bernardo Valdivieso lo podían hacer regularmente sin embargo hoy esta calle como ustedes pueden observar en imágenes usted puede circular en doble vía es decir quienes vienen desde el sector del parque pues o en las áreas verdes circundantes a la pradera yahuarcuna sauces de yahuarcuna parque lineal a Tebaida usted puede tomar la avenida Eduardo Kikman desde el redondel del soldado renovado a propósito puede tomar esta calle y luego venir por la parte interior esta nueva calle de la unidad educativa Bernardo Valdivieso ir por la parte posterior del sector del cabo Minacho y finalmente ingresar a la calle Bernardo Valdivieso o tomar el ingreso el desvío para luego ir a la Juan José Peña son las alternativas que ustedes tienen o en su defecto acá en la misma avenida Eduardo Kikman hay que mencionar que anteriormente esta calle funcionaba en un solo carril para quienes vienen desde el sector norte de la ciudad es decir para quienes ingresan a la unidad educativa del milenio lo pueden hacer normalmente pero quienes vienen desde el sector sur también pueden tomar porque se ha convertido esta calle en doble carril así que es lo que pues nosotros tenemos que informarles a ustedes tema del tránsito vehicular existe también la señal ética correspondiente en cuanto tiene que ver a reducir la velocidad y a los desvíos que se encuentran en este importante sector acá se ha convertido en una ye o usted puede ir si quienes vienen desde el sector sur quienes toman Eduardo Kikman o va por la parte posterior del cabo Minacho o va por la misma Eduardo Kikman en doble sentido como en este preciso instante estamos observando en imágenes es lo que nosotros podemos informarles a ustedes amigos televidentes de canal sur amigos oyentes de radio municipal lo que nosotros podemos indicarles bien puede ir por la misma Eduardo Kikman o bien puede tomar la parte posterior del cabo Minacho principalmente a quienes vienen desde el sector sur que toman los barrios Pradera Yahuarcuna Sauces Yahuarcuna también hay que mencionar otros barrios del sector sur de la ciudad que pueden tomar estas vías alternas ¿por qué? porque existen y hay que tener la comprensión de vida alrededor de los trabajos que se realizan en el proyecto de regeneración urbana que a propósito vemos una gran cantidad de maquinaria que está trabajando a lo largo de la avenida Eduardo Kikman en el sector oriental de esta avenida y es lo que realmente se registra adicionalmente queremos mencionar que acá existe la presencia de efectivos de la policía municipal de tránsito que trabajan de forma coordinada tanto en la intersección de la calle Malusa como en la intersección de la calle Catamayo vemos vehículos del sistema de transportación urbana vemos vehículos del taxi convencional del servicio ejecutivo y los vehículos privados que están circulando a esta hora de la mañana así que hay una gran circulación y pues nosotros tenemos que llamar a ustedes a la comprensión de vida respecto de lo que es el tránsito vehicular tener un poco de paciencia pero lo que debemos indicarles a ustedes es de que se trabaja de forma intensa con sistema de semaforización con la presencia de los efectivos de la policía municipal de tránsito con el sistema de video vigilancia es decir se ha armado pues todo un sistema alrededor de lo que es este sector no al importante de la ciudad pero que se genera una gran circulación vehicular tenemos varias alternativas y también se está trabajando intensamente con lo que les acabo de mencionar efectivos de la policía municipal de tránsito sistema de semaforización señalética horizontal y vertical y además de esto el sistema de video vigilancia este es el informe que les presentamos intersección de la avenida Eduardo Kingman y Amalusa en donde los exteriores de la unidad educativa del milenio Bernardo Valdivieso hay una circulación importante de vehículos pero que hay que llamar también a la comprensión de los usuarios este es el informe que les presentamos en esta jornada de día miércoles en la primera emisión de Canal Sur Noticias compañeros ustedes con más buenos días Israel muchísimas gracias por la información generada desde la avenida Eduardo Kingman en la intersección de la calle Amalusa donde se encuentra el tráfico vehicular desviado en dos sectores dos tramos de uno de los carriles o más bien uno de los carriles de la avenida Eduardo Kingman se convirtió en doble carril lo mismo que sucede con la prolongación de la calle Olmedo que también se convirtió en doble carril a doble sentido estos lugares son los que permiten el tráfico vehicular con mayor normalidad si se quiere este sector hacia el centro de la ciudad y viceversa como lo habíamos anunciado antes del corte comercial en nuestros estudios está con nosotros ya el teniente coronel Patricio Vaquero él es el jefe de operaciones de la Policía Nacional Subzona 11 en Loja quien queremos agradecer por su presencia coronel el día domingo la Policía Nacional recibió un reconocimiento de parte del municipio de Loja por la importante labor que viene desempeñando en la seguridad de nuestra ciudad según una información que ustedes mismos manejan la Policía Nacional y el Ministerio del Interior Loja es la ciudad que mayor reducción de la delincuencia ha presentado esto debido a los trabajos que se vienen desarrollando bienvenido muy buenos días un saludo a todos los televidentes de este medio de comunicación efectivamente el día domingo 19 en el en el minuto cívico se hizo un justo reconocimiento a la institución policial por el trabajo que se viene haciendo se ha manifestado a nivel nacional en algunos medios de comunicación que efectivamente Loja es una de las ciudades por no decir la primera ciudad que tiene el índice de reducción delictiva más alto y eso nos congratulamos de haber realizado un trabajo efectivo y activo en esta ciudad esperamos que en estos días que se nos avecina ese índice se nos presente con la tendencia más a la baja y obviamente con la colaboración de la ciudadanía bueno y como cuáles son los parámetros que se están utilizando para poder medir esto qué pasaba antes qué está pasando ahora bueno nosotros manejamos una herramienta técnica que se denomina el cuadro de mando integral en donde aglutina a los 8 delitos de mayor connotación de mayor connotación a nivel nacional en junio del 2015 cuando nosotros esta administración policial nos hicimos cargo de esta subzona teníamos unos índices delincuenciales elevados con un gran porcentaje con tendencia al alza se realizaron algunas estrategias dentro de nuestra actividad policial lo que nos ha permitido hoy en la actualidad a junio del 2016 estar con tendencia a la baja manejamos nosotros esta herramienta que tiene tres colores o los colores denominados del semáforo el rojo el amarillo y el verde el 2000 por si tales el 2015 teníamos todo este cuadro de demanda integral teníamos en color rojo que nos indicaba que estábamos en alerta pero a junio del 2016 con corte al 16 de junio tenemos ya todos estos indicadores en verde eso quiere decir que la tendencia es a la baja obviamente no tenemos en amarillo ni siquiera en amarillo tenemos sino en verde lo que quiere decir que nuestros indicadores están con tendencia a la baja obviamente este trabajo se articula con diferentes instituciones se articula con diferentes oficinas mismo de la policía y aplicando algunas estrategias que nosotros las hemos aplicado aquí en la ciudad de Loja por ejemplo hablemos entonces cuáles son los delitos que han ido disminuyendo en nuestra ciudad que era lo que teníamos más frecuente antes y cuál es la realidad actual mire nos sentimos contentos ya que el año 2015 estábamos dentro dentro del ranking que maneja la policía internamente dentro de los 20 circuitos rankeados como más conflictivos a nivel nacional es motivo de orgullo y felicidad para nosotros indicar que a partir de enero del 2016 estamos fuera de ese ranking eso nos ha permitido continuar con nuestras estrategias y saber que estamos por el camino correcto por citarle un ejemplo a junio a mayo hemos terminado en robo a personas con 51 eventos en el 2015 en robo a personas en mayo hemos terminado con 31 eventos esto quiere decir que hay una reducción importante en números absolutos y obviamente en porcentaje obviamente de un 25% y al hacer el cálculo y la suma de los 8 delitos de mayor connotación tenemos una reducción a nivel de a nivel de su zona de casi del 41% en relación al 2015 obviamente esto es un trabajo como le digo articulado con las diferentes instituciones con las diferentes organizaciones de administración de justicia y la policía nacional Coronel hay que aclarar un detalle la gente a veces cuando se presentan índices como eso ahí siempre habrán personas negativas que dirán pero yo vi un asalto un día el hecho de que se haya disminuido no significa que se ha dejado en cero todavía se presentan situaciones como estas en robos a casas asaltos a personas esto se sigue dando pero ha disminuido en nuestra ciudad obviamente indicadores internacionales indican que de acuerdo a la situación social que vive una u otra uno u otro estado o ciudad o país va a ser definitivamente imposible eliminar la delincuencia o dejarla en cero lo que pretendemos nosotros es minimizar al máximo todos los riesgos que sufren los ciudadanos en torno a que se cometan o no índices delincuenciales recuerde usted que a nivel nacional existe una sana competencia a nivel policial que uno una u otra ciudad va a querer hacer un trabajo igual similar o mejorar el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí en Loja y obviamente por supuesto que es muy bueno y obviamente la delincuencia nosotros conocemos que la delincuencia migra de Guayaquil Quito Cuenca ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros no permitir que esos infractores de la ley ingresen a Loja y traten de hacer de las suyas y hemos dado una muestra clara de que si podemos hacer esos trabajos con los operativos diarios que estamos haciendo bueno justamente a eso vamos a los operativos ¿cómo se disminuye por ejemplo el robo a domicilios? para disminuir el robo a domicilios la primera instancia que utilizamos es la presencia policial en el 2015 no existía una correcta aplicación de un modelo de gestión que se lo viene realizando a nivel nacional modelo de gestión que obviamente indica que la presencia de la policía debe llegar hasta el último rincón de la ciudad y eso es lo que no había se identificó esa problemática y ahora existe el modelo de gestión en donde está distribuido en distritos circuitos y subcircuitos que es la unidad mínima para que el policía pueda trabajar a esto se ha articulado también varios operativos en los que el que mayor efectividad y el que mayores resultados nos ha dado es el encargo a domicilio nosotros aquí en Loja no teníamos la costumbre de encargar a la policía a nuestro domicilio para que nos dé cuidando pensábamos que era algo ilógico pero se hizo un trabajo articulado con policía comunitaria en donde el policía se trasladó al domicilio de cada ciudadano y golpeando la puerta vamos a utilizar la palabra comercial ofertó el servicio del encargo a domicilio a la ciudadanía de tal manera que la ciudadanía encargue su casa su domicilio mientras vaya a salir a hacer uso de unos días libres al policía el policía tiene la obligación de cuidar y al final al retorno del ciudadano el policía le entrega tal y como estaba eso nos ha dado buenos resultados el último el último feriado hemos tenido encargo de 178 encargos de domicilio imagínense de cero llegar a un número de 178 es bastante bastante significativo claro obviamente lo que pretendemos nosotros como policía es de que esos 178 se duplique se triplique para que la ciudadanía esté tranquila eso nos daría una muestra de que la ciudadanía está confiando en su policía nacional con respecto a la de al asalto a personas que se realiza mire con respecto al asalto a personas aquí hemos formado dos grupos especialmente motorizados que son los que mayor efectividad nos han dado aquí en Loja tome en cuenta la configuración urbana especialmente el centro que es de acuerdo a la georreferenciación que nosotros manejamos del delito el centro es el que mayor robo a personas tenía obviamente movilizarse en un patrullero en el centro en una hora pico es un poco complicado entonces obviamente nosotros hemos utilizado la estrategia de formar unos grupos motorizados dos grupos motorizados en donde se está trabajando con ellos y nos ha dado efectividad había una problemática que también hemos visto que disminuye disminuido y es el asalto en los buses por ejemplo las personas que iban en el transporte urbano si este es un problema que se identificó aquí en Loja y ante esta problemática hemos establecido estrategias de personal uniformado subirle a los buses como medida preventiva pero también existe personal de civil de inteligencia que está colaborándonos en este sentido y sube obviamente por la falta de personal no podemos subirlos a todos los buses pero utilizamos en las líneas y en los recorridos que mayor problemática nos ha estado dando especialmente en el parque Bolívar en la parada del parque Bolívar se identificó que existe un gran número de infractores lo cual se realizó un trabajo como le digo subiendo personal uniformado a los buses y realizando un trabajo de inteligencia por ejemplo en la central de monitoreo del municipio de Loja vemos existe un personal un delegado de la policía nacional que da alerta inmediata de las situaciones que se presentan y en las que debería hacerse presencia situación similar sucede con el eco 911 ustedes tienen presencia policial en estos lugares que les permite la acción inmediata mire estos lugares son las herramientas técnicas que no sé por qué razón no se les estaba utilizando nosotros obviamente hemos querido optimizar todo este recurso y las cámaras de video vigilancia son las que más nos ayudan las que un gran porcentaje nos ha colaborado especialmente en el robo a personas para identificar a los infractores y proceder con su detención obviamente el sistema eco 911 es uno de los instrumentos también que nos ha ayudado bastante tenemos presencia en este lugar en donde funcionarios policiales nos alertan de que se está cometiendo algún ilícito ustedes han prestado asistencia inmediata a la policía municipal en el caso de que ha sido necesario dando cuenta que se están respaldando también estas acciones mire la actividad de la policía específicamente radica en mantener el orden y la seguridad ciudadana cuando hemos sido alertados o cuando hemos tenido alguna información de que se está cometiendo alguna alteración del orden público obviamente la policía nacional actúa en este sentido tome en cuenta que debe primar un principio fundamental cuál es el principio de autoridad la autoridad por ningún momento ningún motivo debe ser maltratada ultrajada y si así hacerlo nosotros a los infractores los pondremos a órdenes de la autoridad mismo que corresponde obviamente este es un trabajo articulado y este es un trabajo que cada institución cumple de acuerdo a sus competencias nosotros garantizamos la seguridad y mantenemos el orden en la ciudad el municipio tendrá que específicamente controlar el espacio público que le corresponde y en el caso de que de así necesitar la presencia policial como las instituciones en su diferente conjunto lo han hecho hemos actuado en este sentido finalmente coronel y brevemente el caso Parque Bolívar el municipio de Loja a través de la comisaría de Ornato a través de la comisaría de Higiene incluso la comisaría de Tránsito ha realizado constantes operativos en este sector para controlar los lugares que están funcionando de forma clandestina como perdón el término como prostíbulos o como casas de cita por así decirlo y también ha sido importante la participación de la policía usted tiene un rol muy importante en esta zona para que no se no siga siendo una zona peligrosa si efectivamente dentro del diagnóstico que hemos realizado diagnóstico de seguridad que hemos realizado aquí a Loja se identificaron algunos mitos de inseguridad mitos de inseguridad que la gente conocía la gente sabía pero no teníamos denuncias en concreto obviamente por miedo a represalias que se puedan dar en contra de los denunciantes la policía no se puede quedar ajena ante esta eventualidad que estaba sucediendo y en coordinación con algunas instituciones tanto de justicia como intendencia y comisarías municipales hemos realizado varios operativos operativos que al momento nos han dado resultado hemos recuperado el espacio público del parque Bolívar y lo hemos entregado a la ciudadanía para que sea un espacio de esparcimiento un lugar en donde la ciudadanía pueda hacer turismo por parte de la institución hemos hecho eso inclusive tenemos presencia policial a las 24 horas con una unidad móvil de atención ciudadana tenemos presencia de personal de inteligencia este trabajo como ustedes entenderán no se puede realizar de un día a otro este trabajo necesita articularse con inteligencia necesitamos evidenciar eso para poner en manos de la justicia de tal manera que la justicia tenga los elementos suficientes para poder tomar las medidas que correspondan en contra de los infractores hemos trabajado con intendencia un duro trabajo con las comisarías municipales como le digo en el control de estas dos tales inclusive hemos tenido que clausurar ciertos lugares en donde no han prestado las garantías suficientes y donde se supone que están albergando a infractores de la ley gracias coronel por su visita a nuestros estudios antes solamente brevemente aclaramos el mito de inseguridad es esto que todo el mundo sabe lo que pasa ahí pero no se denuncia pero efectivamente si sucede si claro un mito de inseguridad es un lugar en donde conocemos que existe algunos eventos adversos pero no lo denunciamos por el miedo a represalias nosotros estamos realizando las investigaciones y no nos vamos a dedicar solamente al parque bolívar no nos hemos dedicado solo a ese lugar tenemos identificado otros lugares permítame no dar nombres por el momento para que para que tenga una efectividad como se lo ha hecho en el parque bolívar queremos agradecer la confianza del pueblo lojano la confianza de la ciudadanía de Loja y su policía que continúen así e invitarles también para que sean parte de esta estrategia que estamos utilizando cuál es el encargo a domicilio acérquese con toda confianza no tienen ningún costo el encargo a domicilio el traslado de valores no tiene ningún costo y la policía va a garantizar la seguridad de ustedes en nuestros estudios estaba acompañándonos el teniente coronel Patricio Vaquero jefe de operaciones de la policía nacional subzona 11 muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios nos estamos despidiendo con esta entrevista y les invitamos a que se mantengan en la sintonía de Canal Sur lo que viene a continuación es el programa personajes con el licenciado Leonardo Enes que tengan un excelente día miércoles nos encontramos a las 10 de la mañana en la rueda de prensa del doctor José Bolívar Castillo y les invitamos